Hola, vamos a ver algo. Bienvenido a Dubai. Como curiosidad deciros que desde que se descubrieron las reservas de petróleo en Abu Dhabi en el 58 y en Dubai en el 66, los emiratis residentes no tienen que pagar impuestos hasta el año pasado que ya empezaron a pagar el 5%. Eso significa algo que está cambiando. A raíz del descubrimiento de esas reservas de petróleo empezaron a erigirse edificio y edificio hasta el día de hoy. De hecho, en Dubai y en Abu Dhabi nos podemos encontrar un montón de rascacielos en construcción. La mano de obra que utilizan son gente de Bangladesh, Pakistán, hindúes y están muy mal remunerados y trabajan en unas ínfimas condiciones. De hecho, ayer cuando vinimos nos encontramos desde Dubai y Abu Dhabi un montón de autobuses llenos de trabajadores que estaban muertecicos dirección a sus casas. Bueno, como sabéis, estamos en Abu Dhabi. Nos vamos a Dubai. Es nuestro último día con el coche, así que tenemos que aprovecharlo muy bien. Venga, acompáñanos. Buenos días. Las 11 y 40 en Dubai. Tres horas más que en España. Una temperatura exterior de 30 grados en el mes de marzo. Está fenomenal. Y estamos en Dubai Marina. Es el segundo puerto deportivo más grande del mundo después del Marina Ray en California. Como podéis comprobar, hay más de 200 rascacielos. Un skyline arquitectónicamente monstruoso. El Dubai Marina, además, es uno de los pocos sitios en Dubai donde se puede pasear porque es una ciudad que está construida para ir en coche o en medio de transporte hasta el punto de interés. Os preguntaréis que con tanto rascacielos y tanto ventanal, ¿cómo limpia esta gente los cristales? Pues de esta manera. Hay unos yates impresionantes que quitan el sentido. El paseo es súper agradable. Tiene un recorrido de unos 7 kilómetros. Y antes de cambiar de sitio os voy a dejar unas fotos de lo bonito que debe de ser esto por la noche. Una de las características que también tiene este país es la cantidad de lujos que ves. Entre ellos, los coches. Tío, mira, un Rolls Royce. ¿Ves coche? Un Maserati. Un Porsche. Pedazo de tartanas que te encuentras aquí. Y nosotros, como somos unos tiesos, pues tenemos el Kia Picanto. Bienvenidos al Dubai Mall, el centro comercial más grande que hay en el mundo. Para serte sincero, realmente es muy difícil ver la dimensión de un lugar tan grande. Ayer estuvimos en el Mall of Emirates, que es el segundo más grande, y me pareció increíble. Y ahora estoy aquí y me parece exactamente lo mismo, pero cuando empiezas a hablar de números es cuando se te va la cabeza. Más de 1.200 tiendas, hay un centro médico, hay una pista de hielo y además está otro de los récords Guinness, que es el acuario, la pecera más grande del mundo. Otro de los datos curiosos es que el Dubai Mall es el lugar más visitado que hay en el mundo. Y es que además, si le añades que está justo al lado de la torre, el edificio más alto del mundo, es el Burj Khalifa, y la fuente de Dubai, pues nos encontramos con un lugar tan masificado y laureado como es este. Y aquí detrás mío está el acuario con el panel de acrílico más grande del mundo. Esta barbaridad de acuario mide 51 metros de longitud, 20 metros de profundidad y 11 metros de altura, y alberga más de 140 especies. Miles de animales acuáticos, incluyendo más de 400 tiburones, rayas y la mayor colección de tiburones tigre de arena en el mundo. El Dubai Mall es tan grande que equivale a 55 campos de fútbol. Tan grande que hay detrás de mí una pista olímpica de patinaje sobre hielo. De toda la población que hay entre Abu Dhabi y Dubai, una pequeña parte, así como un 30%, son solo emiratis. De hecho, van casi siempre vestidos con unas vestimentas que se llaman cándoras, y se presume que son los que manejan aquí la guita, del pastel, de toda la economía del país. Oye, Sergio, ya que estás mirando el periódico, ¿puedes ver a dónde empieza el espectáculo de las fuentes de Dubai? Eh, aquí. Dice que el espectáculo empieza a las 18 horas, ¿vale? Pero hay que estar un poquito antes para tirar un buen sitio. Pero tú entiendes algo de lo que pone... Sí, 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 sí. Me está viendo sobre los dibujos. ¡Es la cartelera! Estas son las partes de Dubai. Bueno, ya había escuchado a nuestro amigo. Estamos en la fuente de Dubai. Queda muy poco, muy poco ya para que empiece un espectáculo de luces y de agua increíble. Empieza a las 6, así que hay que coger sitio rápido aquí para no perderlo. Es a diario y es totalmente gratuito. Son unas fuentes que están hechas por la misma empresa que hicieron la fuente del Belacho de Las Vegas. Y a la misma vez se enciende el Burj Khalifa completamente, que lo tenemos justo monstruosamente aquí detrás. Bueno, esto va a empezar ya. Así que os dejo las últimas imágenes del día. El espectáculo de las fuentes de Dubai. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos, dadle a la campanilla, ¿vale? Muchísimas gracias. Vamos a ver el espectáculo. Adiós. 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 Y para colmo, deciros que estamos en la zona de hombres del metro. Si me doy la vuelta, este es el vagón de las mujeres. El motivo de venir a este barrio es porque aquí se encuentra la fortaleza de Al-Fajiri, la construcción más antigua que hay en Dubái, hecha en 1787. Os presento al emir Sergio. Aquí está, en sus aposentos. Mal con los rastos. Para que os hagáis una idea, el Burkhalifa es el doble de alto que el Empire State de Nueva York y el triple que la Torre Eiffel de París. Me gusta, me gusta cómo queda, nene. Tienes la foto de familia perfecta. Nada, eso es la estación del barrio de Carmen. Pues aquí estamos esperando en la cola. Bueno, de hecho hay dos colas. Una cola para hombres y otra cola ahí detrás para mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!